Buenas tardes familia Chesity. Mi nombre es Nathan. Y yo soy Luis. Va a haber un partido visitante el viernes contra Northrop County a las 7 y media. Este sábado Cross Country va a ir al campeonato del condado de Hawk County en Nopone Park con los chicos de la varsity empezando a las 8 y media. ¿Necesitas ayuda en matemáticas? Los maestros de matemáticas de Chesity pueden ayudarte cada martes y miércoles en el laboratorio de matemáticas. La tutoría de la mañana inicia a las 7 y media y la clase de la tarde termina a las 4.20. No necesitas cita, solo ve al salón 1115 para recibir la ayuda. Los estudiantes del grado 10 van a tener el examen de PSATs en octubre 26. El tema del baile de Homecoming va a ser noche de películas. El baile empieza a las 7 y termina a las 10 el 21 de octubre. Los boletos para el baile van a ser $20. El clima del fin de semana va a ser viernes con el bajo de 58 y el alto de 79 y sábado bajo de 57 y alto de 81 y domingo el bajo de 54 y el alto de 80. El Consejo Estudiantil llevará a cabo una pre-venta de boletos solo el 29 de septiembre con pago en efectivo durante los horarios de almuerzo. Los boletos estarán a la venta por GoFan a partir del 1 de octubre. Las formas para aprobación de acompañantes que no son de Chesty High School se encuentran disponibles en la oficina principal de la escuela. El teatro de Chesty High School presenta el Play the Rabbit Hole, un drama fascinante que gira en torno al dolor que una familia debe soportar después de perder a su hijo. El jueves 21 de septiembre y el sábado 23 de septiembre a las 7 serán los horarios de la presentación. También se presenta el domingo 24 de septiembre a las 2 y los boletos cuestan 10 dólares. El equipo de competencia de porristas de CHS participará este sábado en North Forsyth. Hoy le vamos a preguntar a la gente de Chesty qué es su favorita cosa de ser hispano es. Espero que lo disfruten. ¿Qué es tu favorita cosa de ser hispano? No hablo español. Oh. ¿A qué ando con? Gézel. ¿Qué es tu favorita cosa de ser hispano? La música y la comida. Eso sí. Sí, sí. Gracias. No por nada. ¿A qué andamos con? Celeste. Ok, Celeste. ¿Qué es tu favorita cosa de ser hispano? Comer. Chido. ¿A qué ando con? A mi madre Ríos. ¿Qué es tu favorita cosa de ser hispano? La comida. Lo que haces. Chido. Gracias, carajo. Chiste del día. ¿Qué le dijo un gato a otro gato cuando se cayó al agua? Nada. ¿A qué ando con? Cristian. Ok, Cristian. ¿Qué es tu favorita cosa de ser hispano? Tacos. La temporada de tenis inicia oficialmente en enero, pero hay mucho por hacer antes que inicie. Las mujeres y sus padres interesados en saber más acerca del programa femenil Lady Warriors Tennis deben llenar la siguiente forma corta para ser agregados a la lista de contactos. Tendremos más información disponible en la siguiente semana. Mes de la herencia hispana. Los invitamos al convivio juntas para padres hispanos el jueves 5 de octubre de 5 y media a las 7. Ver la invitación adjunta a este mensaje para más información. Bye, familia Chesity. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. ¡Gracias!